Con un cargador frontal y varios camiones del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, se realizó la limpieza del desmonte acumulado a un costado de la carretera industrial cerca a la avenida Ricardo Palma. La labor duró más de dos horas debido a la gran cantidad de desmonte que es arrojado indiscriminadamente en esta zona. En este caso, como le volvía a repetir a su compañero, estamos al día de hoy un promedio de 12 multas diarias, 12 multas directas, y en ello estamos para poder nosotros, sobre todo también el otro grupo que tenemos de sensibilizar a la gente, de calle por calle estamos haciéndolo. Se espera que el aumento de las sanciones económicas para las personas que sean intervenidas, malogrando el ornato con el arrojo de escombros y otros residuos, pueda poner un freno a esta situación. El proyecto de la elevación de multas ya va a salir en febrero, que coordiné con Secretaría General, y esperemos ya que con esta multa... La elevación, por ejemplo, de visionar va a pasar de 150 a 1.900, que es parecido a lo que tiene Arequipa, y lo mismo de 750, que es por sacar a deshora, va a pasar alrededor de 2.900. El pasaje denominado Cunturhuasi, cerca al mercado Lermelinda, la avenida Villarreal, la vía de evitamiento y la avenida González Prada, son algunos de los puntos críticos donde se arroja desmonte. Si usted desea denunciar uno de estos casos, puede hacerlo a través del número 949-12-1300.